Bueno, todavía deben andar, ¿no? Pero yo recuerdo que uno corría con una noche en la mano detrás del carrito ese que llegaba con una musiquita. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres veguera también, doctora? ¿De allá de dónde eres? De La Pascua. De La Pascua. Usted, doctora, comió helado. Pero uno sudaba, ¿verdad? Y susito. A veces andaba... Usted no, porque una dama no. Pero yo andaba susito, tanto jugaba por allá, caramaba en los árboles y rampando por el patio, jugando metra. Y entonces uno andaba con la mano llena de metra y tierra, pues. Una noche en un bolsillo y pasaba el camioncito, el carrito del polo. Van los polos. Los helados, pues. Con una musiquita. Y uno iba atrás de ese carro, eh, sudando. Bueno, ahora, un camión de cerveza, o de... No se puede permitir. Hay que detenerlo. Eso tiene que estar al contrario a las leyes, ¿verdad? Que ande vendiendo, pues, cerveza por la calle. Hay que tomar medidas contra... Hay incluso contra esos detalles. Por aquí uno va los sábados, los domingos, por los barrios. Y la gente anda en la calle con una cerveza en la mano, como si fueran a cargar un helado. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo eso se vio antes? Eso hay que frenarlo, combatirlo. Hay que combatirlo, bueno, con ideas. Pero también, como tú decías, doctora, con represión. Cuerpos policiales, los consejos comunales, eh, la Guardia Nacional. Poniendo las cosas en su sitio, pues. Pero, eh, dado que ese es un tema de alta preocupación nacional, del pueblo y del gobierno, y de todas las instituciones del Estado, el tema de la delincuencia, la criminalidad, la inseguridad, bueno, este es un tema fundamental en el ataque. Atacar el narcotráfico es atacar la inseguridad. Hay, claro, que no es el único componente, hay otro, otro conjunto de componentes que hay que atacarlos todos con la misma intensidad. Pero deben saber todos que este es uno de los más complejos. A nivel mundial tiene un conjunto de implicaciones. Bueno, vamos a... Gracias. Gracias.